Lejos de mi Padre Dios, por Jesús hallado, por su gracia y por su amor, sólo fui salvado. En Jesús, mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó, en su gracia tierna. En Jesús, mi Salvador, pongo mi confianza, toda mi necesidad, su plena abundancia. En Jesús, mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó, en su gracia tierna. Cerca de mi buen Pastor, vivo cada día. Toda gracia en ti, Señor, haya el alma mía. En Jesús, mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó, en su gracia tierna. Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga. En Jesús, mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó, en su gracia tierna. Guárdame, Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó, en su gracia tierna. ¡Gracias a todos y a todos!